El simulacro de campo se hará a cabo entre el 3 y 17 de marzo para estar preparado ante posibles casos de influenza aviar en la región, con el objetivo de prevenir, controlar y erradicar esta enfermedad que se da en las aves. Entre el 3 y el 17 de marzo, simulacro de campo para coordinar acciones y actividades a implementar de todas las instituciones del gobierno y el sector privado. En los países que se han reportado esta enfermedad, las aves han tenido que ser sacrificadas ya que el contagio es rápido, causando un impacto económico en las granjas. La Organización Mundial de Sanidad de Animales está impulsando iniciativas planetarias destinadas a prevenir, controlar y erradicar la enfermedad para reducir o mitigar el impacto económico que sería devastador en el sector y en la industria avícola y también en la seguridad alimentaria de las personas. Otra medida que se está tomando desde el sistema de producción es evitar la importación de carne de pollo en países que reporten la enfermedad. Ya Estados Unidos solo tiene nueve estados, pero hemos venido trabajando para buscar la alternativa de que venga apoyo de los diferentes estados que ya estén libres o que no han tenido ningún riesgo para la protección de los pequeños productores, así como las empresas a nivel nacional. Actualmente se mantiene vigilancia para las aves de traspatio, granjas avícolas, zonas humedales y zonas de riesgo a nivel nacional. Tania Sirias, TV Noticias.